Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Tenemos el primer opening de Playstation 5, en este caso De parte de Danimeth, que es un crack, un fiera, un figura Un titán, que lo veremos justo para ahí en el chat Vaya, ya que estamos abriendo todo esto en directo Y me ha dicho que habrá Pues muchos alfapack, me lo he dado cuenta He visto, digo, ¿cómo que 16? Y no, hay más, ¿vale? Me ha dicho que los compre todos Yo, si te soy totalmente sincero Esto lo veo un gran desperdicio de chapas ¿Vale? Pero Contenido, contenido, ¿vale? Este me ha dicho que lo compre todo, ¿vale? O sea, todo Vayamos, uy, 91, bonito He recordado a Danimeth por películas anteriores como Bueno, sé que participó en otros openings Pero ahora mismo no me acuerdo en cuál, en qué le pasó Pero creo que tuvo mucha suerte, segurísimo A mi gente se le toca gente buena Y cosa buena Vale, ahora sí que sí Podremos, venga, 101 Bonito, ¿vale? Pues empezamos en 3, 2, 1 Un blanquito ¡Oh! Se ve hasta diferente, gente Se abre con más estilo, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Oh! Bonito ¿Se abre diferente? Cosa mía No vibra el mando ni nada, ¿eh? Mira este Ah, bueno ¿Y cómo se abre para que se abra el tirón? Ah, la X sin más Vale, de momento tengamos un poco de aire de la montaña Mira, el último dice 12-6-2020 ¿Ese fue el último? Bonito Apenas 6 meses Medio año No, pero yo creo que hace poco, ¿no? Se ve igual, Melo Que no digas eso, hombre Que se ve mucho mejor Una vez que está a... Mira, se ve... Se ve... Se ve más FPS Y justo pone por ahí abajo el chivato Que no Que va a 58 FPS Pero yo creo que es mucho más... Mucho más fluido sí que va, ¿verdad? O sea, es cosa mía Va muy fluido Eso sí que es cierto Parece como que, ¿sabes? Yo lo veo más fluido Más bonito, la verdad De momento aire de la montaña Ni un solo lila Ni legendario Mira, hablando de rey de Roma Y por la puerta de Soma ¡Hostia! Si es Danimed Qué guapo, ¿no? Era broma Vale, Danimed Te aprecia mucho Claro que sí ¡Hostia! Está guay, está guay Está chulo, ¿eh? Esa muñequita así... Asiática Ataque Squalo Era el nivel 213 Por lo que tendrás bastantes cositas, la verdad Ahora bien Danimed ¿Qué es lo que pretendes obtener En este nuevo opening? Supongo Tío, es que se abre súper rápido, tío Estoy flipando Esto, tío, es muy rápido Y mira, aquí está el volumen al tope, ¿eh? Yo no sé, lo veo... Yo es que noto el sonido, está raro Lo he dicho, que supongo que Que en seguida de plasma rosa es mi sueño Joder, es mío Y aquí estamos, amigo Green Sky, rompiendo el bajo A ver cuántos quedan Hemos abierto 20 Y aire de la montaña, ¿eh? Si tengo la verdad Prefiero que te toquen cosas nuevas ¿Vale? Porque sé que han metido Una colección nueva y tal Para el tema de los De los alfa pack Más que no por eso Cada vez que hay nueva temporada Y además lo digo Siempre que tengo gente Por ahí esperando Diciendo Oye, caramelo ¿Me puedes abrir la cuenta? Tal y cual Digo, mira, espérate Ya que queda poco Para nueva temporada Porque cada vez que hay nueva temporada Sí o sí Sacan nueva colección Es decir, suelen meter cosas Que no dicen ¿Vale? Como Black Ice Bueno, Black Ice no Más bien Nuevas skins Aunque la mayoría son un poco Pachuchas Pero suele estar guay, ¿sabes? Tío, yo lo escucho raro Voy a subir un poco la música De hecho, que se supone Que tiene música, pero Igual es porque siempre Tengo música puesta Yo lo entro raro en el juego No escucháis eso de Está raro, ¿sabes? ¡Eh! Lilote ¡Tómale! ¡Ole! Bonito Bonito este pedazo de Black Ice Aquí para el F2 de Twitch Bonito Oye, oye, oye Qué bien Ni tan mal, ¿eh? De nada De nada Ya sabéis que conmigo Siempre tendréis suerte En los opening, gente Así que ya sabéis Caramelo Vuestro youtuber y abridor De alfapax de confianza No, está bastante bien, ¿eh? Pero, vamos Yo hace años Bueno, años tampoco Pero hace mucho Que no utilizo a Twitch Más que nada Por el recuerdo Ese tan raro Que le han hecho al F2 Pero Un Black Ice Es un Black Ice De momento ya va uno, ¿vale? Orgullo de dar C Orgullo Blanquito De momento aire, ¿eh? Vale la pena Sí, vale la pena Vale la pena Valor sahariano Otro Ojo Que se viene Uy, bueno Eh, está de guay, ¿eh? Ah, chikane Bonita esta skin Para Ibana Que, bueno Si no tienes el Elite Pues te va a venir bastante bien Porque esta va a tecua, la verdad Muy Naruto, ¿eh? Bonito A mí me gusta Personalmente me gusta La verdad Bonito Vale Aquí el dueño de la cuenta Me dice bonito Yo Aresio Me lo ha pegado de bonito No sé No sé si es para bien o para mal Pero Mira, este casco Te hace la cabeza más chiquitita Porque tienes menos hitbox O eso parece Me suena rara, la verdad Me suena tanto raro Eso sí, creo que va mucho más fluido O al menos eso creo, ¿vale? Las veces que lo he abierto yo y tal En Play 4 los openings Que ha sido la gran mayoría Ves, incluso eso Es que es súper rápido Ir para atrás, todo eso Lo veo mucho más Mucho más rápido Maleza Lo mejor es que te saliera Y no van coña de anime Eh... Algo nuevo En plan, algo súper exclusivo Yo qué sé Por lo menos para que todos lo viéramos ¿Sabes? Insignia Repetido Orangie Orangie Idolatrado Esto es la de la operación De... La de Red Crow De... Creo, ¿eh? La de Ivana y Echo Que es muy de... Es muy de esa temática Otro azulito ¿Ves por lo que te digo? Que no merece tanto lo... Bueno, no merece tanto No merece la pena para nada El comprarse... A veces, ¿eh? Meh Que esto sea épico, tío El comprarse los Alpha Pack Es que no suele rentar casi nunca, ¿eh? Porque no... No sé Es como que todo... Full pocho O sea, todo es blanco No sé Repetido En su gran mayoría Pero claro, al ser blanco Pues lo tiene... Otro las compra todos de normal, ¿sabes? Pantera 93 Bonito Y en puras cosas Atacus Mira, este me gusta Junga de asfalto Este sí que me mola Este sí que me parece interesante, ¿eh? Ese lo compro ¡Eh! ¡Ojo! Piojo Esto no tendría por qué ser considerado En épico, tío Es aquí La cual, de los alemanes Sin sentido Dice Sé que se atrae algo increíble ¿Sí? Pues esperemos Que así sea Porque de momento... Uy, ese está guay De momento llevamos la mitad Bueno, te ha salido un Black Kais Ahí de Twitch Y poco a poco Esto... Win Bastion Pero si es exactamente igual Que la de... No sé qué Esa es Ariana, ¿no? El plasma rosa ¿De qué color es el paquete? ¿Épico? ¿Legendario épico? Me imagino, ¿no? Ahí viene Madre mía Un épico, tío What the fuck Esto que es Toy Story Soldadito Soldadito Marinero Legendario El plasma rosa Guau Eh, pues disfrútalo De ese soldadito, ¿eh? Naranja butano Creo que tienen que replantearse El tema de ciertas cosas, ¿eh, gente? Porque eso... Épico Entre sin sentido Y... Vale madre Tal cual, ¿eh? Bande la unión Jack Venga, de momento están tocando bastantes estos Otra vez Y encima, bueno, 2.500 Que, bueno Está bien, por lo menos Pero aire ponzoñoso, ¿eh? Sí, un poco estafe sí que es Tiene un sobre de sugar fry, ¿no? Sí, pero así no lo voy a abrir El tema del evento, no Ya lo he dicho Que el tema del evento es no Buf Encima tampoco están tocando Demasiás puntitos, ¿eh? Este aire ponzoñoso Digo, a ver si toca algo nuevo Ahora que es el primer Opening de Play 5 Así que toca tal y cual O sea que abro Pero nada, nada, nada Bueno, mira Este está guay Porque es así muy... Muy oscuro Y se... Mola, la verdad Le va a tocar el amor de ella Tampoco Nada, te digo yo Por lo menos de nada A ver Vale, llevamos un Black Ice Vamos un Black Ice Y después de aquí en el mes Pues nada Aire Ponzoñoso Mira, ¿sabes qué pasa? Es que estoy como intuyendo ¿Vale? En el aire Como que no te va a tocar nada así Tocho No sé por qué, ¿eh? O sea, es que lo estoy oliendo Lo estoy Palpando En el ambiente Y no sé Hay veces que digo Sí, sí Sé que te va a tocar algo tocho Pero en este caso Dos tercios abiertos Y de momento A ver, por mí Te digo Es una pena Sinceramente Pero La suerte es así Este está guay Este me mola Está aquí Y fíjate, es básica ¿Sabes? Se me la ponen en algo más elevado Y me lo creo Pero Luego tenemos un soldadito Que es épico Y ya, ¿sabes? Los gagos Son esos Los azules Vale, va a tocar A la hora de los azules ¿No? Mira, este está guay En riesgo para la salud Bonito De hecho, ese arma Era ¿Ese es universal ese arma? No, no Solo para la de Twitch Para los franceses, ¿no? Es que no sé Si yo estoy contento Toque lo que toque Bonito Eso sí Tampoco me vayas ahora En plan de penas En plan No, no pasa nada Yo me conformo Porque eso le funcionó A la anterior Pero ahora no creo Vale, Lila Madre mía Bonito, chaval Bonito Toma ahí Espero que te guste Back Porque esto Te digo Para mi gusto De las mejores De las mejores Black Eyes del juego Bonito Ya tienes el de los franceses Canadiense Bonito 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 Agradecido Te digo Ojalá Es que yo creo que no la tengo Pero ojalá lo tuviera yo En mi cuenta principal Tú, esta skin Está todo guapa, tío Bonito 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 Es que sirve Hacerse la pena, gente Hacer tramas Bloodhorkid Nada Bueno, está conseguiendo Bastantes puntos Yo también te digo 22 Normalmente los últimos Suelen ser de Los pases de batalla Y todo eso Pero claro Como de momento Esto no se ha pasado No sé si tienes el pase No me he fijado Pero lo dicho Normalmente suelen ser Los últimos Los del pase de batalla Pero están tocando Mucho blanco, tío Hay rompecráneos Mira, tiene la cabeza Medio O sea El maquillaje Medio quitado La pintura Dice Cómprate otro A ver, eso me tendrá que decir Él Garra salvaje Escalofrío Creciente Bueno Tendo puto y tiene Bueno En fin A lo que íbamos Plus ultra Bueno Está guay Pero vamos Tampoco Creo que quedan 15 13 Wow A ver Espérate Nah, tío Se abren Las apuestas Gente ¿Crees que en estos últimos 12 Va a tocar algo interesante? Yo creo Que sí Aquí lo tenemos ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser eso épico? Si es una Truñada ¿Creéis que sí? Mira, este está guay Yo creo que no Oye, espérate, espérate Bueno, es que ahora viene La de los battle pass, eh Las battle pass Suelen ser siempre épicos Legendarios De hecho, legendarios Hemos visto alguno hoy No, no Otra vez que el boom De Spurs Este, qué pesado, tío Vale Mucho épico ¡Eh! Ártico Mira Esta te digo que está bastante guay Porque es universal, ¿vale? Estas son las que me molan a mí Porque se las puedes poner A todos los personajes Y a todas las armas Vaya, mola mucho Bonito Vale Barro ardiente Bonito Vale, más épico Repel de guay Bueno Para un arma que todo el mundo usa Por supuesto Vale, quedan pocos, eh Quedan cuatro De momento Hay que ir sin plana Pero me vale Vale, quedan tres Y ha petado Y lo que no sé What the fuck Pero qué bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Ya se ha morido Error en el juego O la aplicación Vaya por Dios Danimez Hoy lo he dicho Hoy no hace tu día, eh No Cuando Un opening va tan mal Que hasta se crasea Venga Ajustar pantalla Venga Aceptar informar Voy a meterla tú Informar automáticamente De los errores del sistema Venga, vamos entrando Que tarda bastante poco Y vamos a terminar De abrir esos dos últimos Alpha Packs PS5 Eh, ha sido el juego, eh No me toque la porca Que me gastan Muy buenas pelacas Pero sí, es cierto, ¿vale? Mucha gente me está diciendo Que las consolas Están petando tú Las Play 5 Pero no, no Son las primeras versiones Eso sí, yo Agradecido de poder tener una, la verdad Es tan mal opening Que se crasea Y tanto Pero eso sí Vamos a finalizarlo Ya que bueno Como tarda bastante poco En iniciarse y todo eso Eso sí, esperemos que no me vuelva a dar Todo el tema de los trofeos Porque me corto un huevo aquí ahora mismo Ay, no, no Que me meten igualadas No, no Anda, que se me mete el tirón Vale, vale, pibi Vale, que está cargando todo Venga, vamos Me quedan tres últimos Venga, vamos a tener una suerte Bonita, bonita Ah, quedan dos Bueno, pues dos Venga, la suerte de craseado Vale, un blanco Perfecto Y la última Sinceramente creo que no ha tocado Ni un legendario En los 102 alfapacks Lo he dicho No compréis Por lo que más queráis Alfapack No vale la pena Es una estafa Blanco Tenemos fe de un legendario Dicen uno para ahí Sí, sí Dos legendarios Váyatela, mi gente Primer opening En PS5 Un completo fracaso Eso sí Danimez Aporta sus 50 bitazos Bonito Agradecido Agradecido Danimez Compañero Oye Tienes el privilegio De haber sido El primer opening De PS5 Que hayan abierto En mi canal Ojo Piojo Pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Agradecido con el de arriba Y tanto Agradecido 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 con el de arriba Dice ¿Cuál será el título? Clipbase Melo Dice No habrán openings La mayor timada Se crecea mi juego Será Vaya mierda Abrir openings Compa Trim Fu Pais Po Se 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 Gracias por ver el video.